Y hola, 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 hola. Bienvenidos a esta edición de Iguana Provide. Un iguana simpático. Lo estuve jugando un rato y me gustó y dije, bueno, vamos a grabarlo. Así que, bueno, de paso tenía que decir unas cosas que siempre echan peso y me olvido. Bueno, esta iguana es... parece así una iguana de los japoneses normales, ¿no? Pero después se pone lindo. Se pone más lindo, a ver. Acá creo que había una trampa, ya no me acuerdo. Bien, no sé. A ver, no mueras acá. Bien. Bueno, había dicho, como ya sabrán, estoy cerca de los 5.000 suscriptores. Y puse en Facebook... ¿Qué les gustaría que haga para los 500 suscriptores, no? Y puse como... ¿Qué boludo? A ver. ¿Whipy? ¿Qué hijo de puta? Bueno, puse como... Una... Una encuestita. A ver qué les gustaba. Y bueno, puse... Lo voy a decir así, como para que no solo los del Facebook puedan votar. Puse... Una speedrun de la Iwana Kill Tegay. Speedrun sin morir. Un speedrun de Megaman sin morir. De alguno, no sé cuál, pero... Fue el que más votos tuvo en Facebook. Megaman Speedrun. Sin morir. Después, Rostan Goblins sin morir. Esperar a que salga Battle X2. ¿Qué boludo? Esperar a que salga Battle X2. ¿Y qué más? Ah, y otra cosa puse. Tipo, que haga otra cosa. No sé qué, pero... Lo pensamos entre todos. Si quieren dejar algún... Alguna sugerencia, bueno, es bienvenida. Siempre y cuando no sea algo imposible como el... Terminarme en Love Trap o... O una guía de un juego. Como sería Left 4 Dead 2. ¿Qué? Si siguen derecho mueren, así que no lo hagan. Como hice yo. Left 4 Dead 2 lo voy a... A grabar algún día cuando lo tenga. Pero todavía no. No me acordé si había trampa. Ouch. Bueno, y eso. Creo que eran todos los juegos que puse para elegir. Así que ya saben. Si quieren alguno, me lo sugieren. Que es alguno de los que ya dije mejor, porque... Me va a ser más fácil. Bien. Creo que tenía que decir algo más, no lo recuerdo. Recuerdo. Uop. Agh. Uy. No me salto. A ver. Ahora sí. A ver. Hijo de puta. No, otra vez. No me salto. Este juego... Los juegos generalmente de iguanas con trampas no me gustan, pero... Este es simpático. Me agrada. Estuve en un vivo probando iguanas, estuve jugando al que es ultragamer, esta bastante difícil, no hay que bajar porque hay trampa creo. No se que mas hice, no tuve mucho tiempo para hacer videos. Au, puta mierda. Y, no se, a jugar. Ah, el Camilia, esta el jefe Solgrim. Ya lo estuve practicando. Por ahora no esta tan dificil pero, la ultima parte puede que si me cueste bastante. Pfff... Bien... Puta... Bien puta... A ver... Wop... Wopi... 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 Zep... Wiki... Wikitong... Wipi... Casi muero... Es... Me tropece... Ah... Dale... Espinita... Bien... Wop... 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 Y no me acuerdo si tenia que decir nada mas... Pero ustedes comenten todo lo que yo dije... Y a la mierda... Wiki... 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 La trampa... Pero no... Uh... Casi muero... Bien... Creo que esta es la parte mas dificil del juego... Porque hay un salto de mierda nada mas... No es que el juego sea dificil... Uh... Como... No... No es este el salto... Si mal no recuerdo es el salto final del nivel... No toquen ese boton todavia... Que pelotudo... No puede ser que no... No entre... O... No es que... Qp... No... No... Salto para el culo... Todas las manos frias... Debe ser eso... Uh... Wuuu... Bien... Mierda, acá ando impreciso hoy. Mierda, no es tan difícil. Uf, como salta la mierda, me hice mierda. Mierda, mierda, mierda. Me vamos... O sea, esta es la parte más fácil, pero no me sale por alguna razón. Así que vamos a tener que empezar a despausear. Me cago en la mierda, no, eso no. ¿Por qué mierda? Me trabo, si es fácil. No hay siete minutos y el video va a durar nada. ¿Dónde caigo? Bien, eh. Me encanta porque me como todas las trampas. Bueno, una vez que llegas allá, ahí sí despauseo. ¡Hijo de puta! ¿No es? ¿Qué me pasa? Damos salta, boludo. Tengo que cambiar el teclado. ¡Wow! Me encanta porque no puede hacer dos saltos putos iguales, boludo. Veamos. ¡Wow! O sea, lo toco de la misma manera. Y es la misma cagada, boludo. Ahora sí. Me pauseo de acá. Este es el salto difícil. Y ojalá me salga la primera. ¡Bien! Acá ya no me acuerdo. No sé nada, no. Lo jugué hace bastante. ¡Wup! Este piso parece que se cae. ¡Mierda! Me cagaron. Definitivamente no me acuerdo de nada. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. No sé por qué estoy cayendo en todas las trampas obvias. ¡Bien! Van a haber una trampa y me voy a poner ayudando Así que hacemos así y volvemos, me parece bien esto es como que se cae tiene pinta este y acá algo va pasar Yo sé que algo es trampa acá. Vamos a hacer así. Perfecto. No, 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 no. Bien. No es corto el juego. Uh, pero no... Bueno, esquivar. Uh, hijo de puta. Vamos a hacer la del mono. Bien, pelotudo. Pero me cae donde voy a pisar. Qué gracia tiene el juego así. Bueno. Me tira al medio. No hay que ver que hay de arriba. Que no hay niña niña. Supongo que tengo que ver. ¿Vamos a hacer algo? No hay niña. No hay niña niña. Entraria niña. No, 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 no... No, 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 no... Eso pasa por saltar sin mirar lo que viene, lo que tengo que hacer después. No llega ahora. Perfecto. Oh. Por cierto, el jefe del Camilia, tengo pensado grabar todo pasándomelo o no. Como explicarlo. Como llego. Ah, pasármelo como si fuera un video de UltraGamer. Tal vez con un grito al final cuando lo pase. Si no va a ser 20 voces, mierda. O sea, muchos videos de un mismo boss que me va a costar mucho, pero qué pelotuda. Lo último me comentan si es muy urgente, digan. No, Frag. Hazlo como normalmente lo haces. O sea, a ver el jefe... Uy, me mató. Bueno, el jefe... Uy, llegué a esta fase y pausé a todo así. Pero si lo dicen mucho. Si no, no. Tienen que ser mucha gente. Que estúpido que soy. Una que no era difícil, pero se me toquearon todos los dedos y no sé qué pasó. Bien, ahora voy a estar un kilómetro en esta parte. Que a Frag le gusta decir medidas de distancia en vez de medidas de tiempo. A ver... Si calentamos las manos, hubiera estado bueno. Haciendo frío acá en Argentina. ¡Shh! ¡Para mí no me importa el juego! ¡Tipo, estoy pelotudo nomás! ¡Ay, no! ¡Cajal! ¡Para mí no me importa el juego! ¡Ahí está! Ni que fuera tan difícil. ¡Ahí está! ¡Me da miedo! ¡No! ¡No se me da miedo! que la lag niinëlla Uh... COMO MIERDA Quieren ser muy al ras como... como un avioncito de papel Mierda Stras... le pasamos de... elتهame de la mano COMO MIERDA Estas un cago cagada. Bien hecho, juego de mierda. Bien hecho, me has trolleado. Exploto solo, me has trolleado de nuevo. Me has trolleado, me has trolleado, me has trolleado, me has trolleado, me has trolleado. Maestro G, que se yo, hijo de puta. Mira que no era muy dificil saltar asi. Un salto, pi-ting, pi-ting. Woppy, woppy, me cagaron. Wop, no. Woppy, woppy, no. Es como woppy, es como winky winky, es como hop, hop, hop. Pogolo, save, save. Uuu... Mierdus... Perfectus... Perfect... Ve que salto de mierda que me salio... Si, me imaginaba que va a pasar algo... Oh... Woppy Woppy... Espinamolo... Aunque Josh se libera, entonces la pregunta es... O sea, se rompe la έχeta en elque correcto... Woppy 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 Wanner 9 Qu mielpose el reto de un editing para que aquel drafted que escribáis, grandes de agilidad en un diseño llama longtemps. Y también... Y trasfexAKE HOLEES, es parecido por la que principales encuentran más voluntarios. Guau, guau. Bien. No se si se save, pero... Guau, 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 guau. Es como Wimmy. ¡No! Cómo me dejó muy troll. Guau, guau, guau. Me cagaron. Iba a ser el Big Whopper. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. No. Guau, sí. Es como Walsh. Guau, 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 guau. Me cago. Lo que no era espina, boludo. Guau, 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 guau. Es como Walsh. Es como Walsh. Es como Walsh. A ver. No, boludo. Mindamon. Me hice mierda. Me hice mierda a dos. Walsh. Es como... Uy. 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 Hijo de puta. Otra vez. Toqué. A ver. Ahora sí. Vamos a hacerlo bien. Saltito. Es como Wispy. Chiqui tingui, chiqui tingui. Guau, guau. Bien. No. 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 WIPY. WIPY. Uma Kaliis. Uma Kaliis. No, che, esto es re difícil, eh. Oh, me hice miedo. ¿Para dónde voy? No sé. Ah, bien, mi tiempo me dio. No mueras. Trampa, no me digas que hay trampa. Me cago en tu vieja. Están que lo más gracioso, este lo acepto de nuevo. Me cago en tu vieja. Muy bien juego, muy bien. Me has trolleado nuevamente. Me cago en tu vieja. Me cago en tu vieja. Todo de nuevo. Me cago en tu vieja. 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 No me cago en tu vieja. Me cago en tu vieja. No me cago en tu vieja. No le he hecho el vieja. No voy a despausear Que tiempo va, 21 minutos Anda la reputa que te parió Estabas jugando, iba a 7 minutos Ya perdí como Dos horas en esta parte Igual esta va a ser Mierda Voy a tener que despausear, ven Ven que es un juego de mierda y el tic-tac También Volví ¿Sabes como te iba a romper la cara Tu casa, chino Homosexual, con una estrellita, le pone al final Sos un gay Sos el shooting beaver de los chinos Me ponés todas trampitas pedorras Pap 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 torn Pap 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 Reposados artificiales de detecido Bien Recuerdo que se les ha gustado esta guía D'Aiwana subs� Te gustar No, I wanna provide Paciencia con el Camilia, paciencia con el Phantasy Star, porque esto día... Bueno, no espero si os haya gustado, recuerden comentar y suscribirse a mi canal de youtube si les gustó el video, recuerden lo que dije al principio del video de votar un juego, si son de los que dije mejor, y nada más, que les haya gustado, manita arriba, adiós. ¡Gracias!